Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó Las tristezas del ayer El viento se las llevó Te di mis noches de amor Te di mis besos en flor Te di me di lo mejor Yo a ti te di todo mundo de color Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual Hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí Tú llorarás Ya no te puedo querer No, 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 no lo quemo tu falsedad Tus palabras de papel Ya no te puedo querer No, no, no mi cariño se acabó Las tristezas del ayer El viento se las llevó Te di mis noches de amor Te vi, te vi, mis besos en flor Te vi, te vi, te vi lo mejor Yo a ti te vi, todo mundo de color Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí, tú llorarás Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí, tú llorarás Ya sabes la razón de mi perdido amor Si ayer te daba igual, hoy no lo pidas Ya sabes la razón de mi perdido amor Aquello que sufrí, tú llorarás Ya sabes la razón de mi perdido amor Ya sabes la razón de mi perdido amor Ya sabes la razón de mi perdido amor